Río contigo como si supiera que la felicidad se besa Y en tu mirada habita mi alma Pues sabe que en tus ojos aprendí a verla Nos sentamos a querernos con la calma con la que se muere el sol Y el silencio se vuelve lo mejor Ay, si tan solo pudiera detener el tiempo Lo pararía en tu risa para así jamás perderla de vista Vamos a pasarla bien y hacer de nosotros el mejor complemento Contigo de la mano, dejando atrás al universo Pienso que te quiero, acostados en la playa Mirando de reojo tus ojos que me calan Y no puedo expresar lo que siento por ti Lo que pasa por mi mente cuando no estás aquí La magia que despiertas cuando me miras y me quieres y me dices que sí Detienes mi agonía cada que me tomas Vamos a pasarla bien, juntos, hasta que el mundo se termine Quédate un amanecer, vamos a bailar, vamos a pasarla bien Una sensación Un momento de locura y emoción Tus ojos movieron, me hicieron caminar hacia ti Entraste en mi mente y no supe reaccionar Solo me quiero dejar llevar Me la encontré en la playa cuando tenía ciertos años Fue un experimento para mi algo extraordinario motivado Loco me sentí bien relajado Mirando malos ojos, ella tomó de mi mano En cuestión de segundos pude acariciar sus labios Una pasarela donde había muchas estrellas Tiene una sonrisa brillante como doncella Vamos a pasarla bien Con respeto Vamos a pasarla bien Sin violencia Vamos a pasarla bien Muy bien Vamos a pasarla bien Mientras ella se prendía me recosté en una palmera Calma, buena aventura pasajera Me puso un poco loco, tan bonita, tan perfecta Otra como tú no encontraré en este planeta Ya estando acostado, me encima arriba de ella Susurrando mal oído, quería que la sorprendiera Bajamos el telón, luego comenzó la escena Esa nena bien cachonda Médico, hazme lo que quieras Vamos a pasarla bien Muy bien Vamos a pasarla bien Sin violencia Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Correcto Con su polo hace más estereo Cada mañana, cada noche es un misterio Reencontrarme con ella fue un secreto placentero Muchos la ven como si fuera un infierno Lo logras entender, sabrás El puro cielo Una trapa soy lo que solo tú y yo sabemos Una trapa soy lo que solo tú y yo sabemos Vamos a pasarla bien Con respeto Vamos a pasarla bien De violencia Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Como hermano Rolando la mama De mano en mano Sin odio O de sentimiento Que sea puro amor Lo que nace de mi cuerpo Ponte alegría Senta la sonrisa Combate la agonía La felicidad La felicidad Tienes que compartirla Tienes que compartirla Tienes que compartirla Vamos a pasarla bien 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 Vamos a pasarla bien